Continuamos con una gira por toda Venezuela en función de lo que es mejor para Venezuela, que es que Enrique Capriles logre la victoria que se merecen todos los venezolanos el próximo 14 de abril, y eso depende de quienes nos están escuchando, que ya salieron a votar el 7 de octubre y que si salimos todos a votar el próximo 14 de abril, no hay duda que podemos abrir esas compuertas para un mejor futuro de todos los venezolanos. Hay mucha gente y uno se consigue en la calle que dice, bueno mira, hay ánimo, se está levantando el ánimo, en 10 días ya se ha levantado una fuerza, hay una reacción, está pasando lo que el gobierno no cree que iba a pasar, a donde va Capriles hay gente, donde hay gente hay entusiasmo y hay algo que está pasando que la gente dice, mira vale, si todo el mundo sale a votar, podemos echar una, podemos echar una vaina. Tienen dos opciones, bueno mire, si usted vota por este señor que está aquí, tiene más paquetazo rojo. Ahora, si usted vota por este señor que está aquí, tiene economía nacionalista, hecho en Venezuela, una economía en donde puedan incorporarse los jóvenes con un programa de primer empleo, una economía en donde se le pueda dar atención a las personas de la tercera edad, con el programa de la atención a las personas mayores, una economía que se vuelque, que vuelque la mirada hacia Venezuela. Maduro significa paquetazo, Maduro significa inflación, Maduro significa peladera, y se lo pongo de esta manera, mire, se devalúa, se hace más cara la importación, eso trae la inflación y si no hay aumento de salario, hay pelazón, así de sencillo. Si no hay un aumento de sueldos y salarios equivalente a la devaluación, que por lo menos, por lo menos debería de ser 40%, lo que viene es peladera para la gente. Finalmente, queremos invitar a todos a que se sumen como voluntarios en esta campaña, lo invitamos a que se incorporen a la página votacapriles.com, desde su casa se puede involucrar como voluntario, allí les damos información de qué tipo de cosas puede hacer sin necesidad de que esté articulado con un movimiento particular, sino que usted, como un voluntario, pueda activarse en hacer reuniones, les damos la información de cómo motivar el voto, de cómo ir casa por casa, sencillo, votacapriles.com para que se pueda involucrar como voluntario en esta campaña.